Luego que a nivel nacional el Coneval diera a conocer que repuntó la pobreza laboral 1.07% en México, en lo que se refiere a Durango, la Secretaría del Trabajo dijo que 10 de cada 100 duranguenses se encuentran inmersos en este problema, es decir, que su ingreso no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Afortunadamente ya en Durango prácticamente el 85% de la población están más allá de los dos salarios mínimos en adelante. Tenemos el gran reto y tenemos que reconocer que tenemos todavía un porcentaje alrededor del 13% de nuestra población que está en ese índice al que nos hemos referido del salario mínimo. Para traducirlo en otras palabras, de cada 100, 10 trabajadores estarían en ese nivel de un salario mínimo que es el gran reto que tenemos. Aseguró que lo ideal es que los duranguenses estén ganando más de dos salarios mínimos. Sin embargo, reconoció que falta trabajar en el tema para lograr el incremento en aquellas personas que perciben un muy bajo salario. Por supuesto que lo ideal es ubicarnos en una situación promedio de dos y medio, tres salarios mínimos, pero es una situación que se tiene que observar con la relación capacitación, productividad y competitividad de las empresas. Insisto, lo importante es que se está avanzando, no únicamente ha sido el tema de la generación de empleo positiva, que ha sido en Durango permanente, estas cifras han sido consistentes, el tema de generación de empleo, y también que afortunadamente cada vez es menos nuestra población trabajadora que se ubica en el concepto de un salario mínimo. Con la imagen de Martín, rueda para tiempo y espacio, Sugei Luna.